Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! El libro In His Steps, siguiendo sus pisadas de Charles Shuldom, es una obra modélica de muy amplia difusión que tiene más de un siglo de antigüedad. Es la historia de un pastor llamado Henry Maxwell y de su congregación, la primera iglesia de Raymond. Una soleada mañana, cuando el pastor terminaba su sermón, un vagabundo avanzó dando tumbos por el pasillo de la iglesia. Elevó la mirada hacia el pastor en su púlpito y preguntó si podía dirigirse a la congregación. El sorprendido pastor mostró deferencia a los fieles y con voz vacilante contó que había perdido su empleo en otra ciudad diez meses antes. Llevaba tres días errando por las aceras de Raymond en busca de empleo, pero no había recibido ni siquiera una palabra de compasión de algunos de los rostros que había en iglesia esa mañana. He estado sentado en la gradería de ustedes, mientras su pastor hablaba de seguir a Jesús, pero ¿qué quieren decir ustedes con ¿qué haría Jesús? ¿Es eso lo que significa seguir sus pisadas? El mendigo se tambaleó y después se desplomó junto al estrado de la iglesia. Unos días más tarde murió Charles Sheldon. Urde entonces la inspiradora historia de una congregación que se esforzó por hallar y conocer la respuesta a la pregunta del mendigo ¿qué haría Jesús? En nuestros días hay gente que lleva puestas pulseras QHJ con ese interrogante. No obstante, ¿qué haría o qué hacía Jesús? Sigue siendo una pregunta válida en lo que respecta al sábado, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? En el texto de hoy, Lucas observa que Jesús adoraba en sábado conforme a su costumbre. Todo el mundo tiene costumbres o hábitos personales. Generalmente, empezamos con el mismo pie cuando nos ponemos los calcetines, nos sentamos en el mismo banco. Cuando adoramos en iglesia, nos damos la mano cuando nos presentan a un desconocido. Simples costumbres que adoptamos, que se convierten en un modo de vida habitual. El Creador encarnado no era diferente, y se sorprende a alguien de que fuera tan natural para él esta costumbre de guardar el sábado y adorar en él semana tras semana. ¿No guardaría él el don mismo que dio? Lo guardó en vida y guardó en su muerte. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Conociendo lo que Jesús hacía con el sábado, la pregunta más pertinente es, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Venir a mí, y yo os daré descanso. ¿Qué mejor costumbre pueden abrazar los elegidos que acudir a Jesús para disfrutar de su reposo cada sábado? Y en nuestro rinconcito de saludos, feliz cumpleaños a Emiliano Ayala López, quien vive en Toluca, México. Y los saludos de parte de su hijo Emiliano, su nuera Jaycee, sus nietos Emy, Jamie, Leo y Chareni. Están felices de que Dios le ha dado una bendición de un año más, y ruegan para que continúe bendiciéndole. Y les envío fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!